¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Atiende, vieja! ¡Que el Yonan ha vuelto de las bacatas! ¡Yonander García! ¿Pero se puede saber dónde has estado? ¡Que te fuiste en junio y no has aparecido por casa hasta ahora! ¡Guau, chaval! ¡Que el Yonan ha estado partiéndola por ahí en... en... no me acuerdo! ¡Atiende, peña! ¡Qué verano más guapo! ¡Ya te digo! ¡Eres un puto amo! ¡Atiende, Chauri! ¡Que me ha llegado un mensaje ahí, todo ciclado! ¡Chaval! ¡Que a la Nere le ha pasado algo mazo chungo! ¡Guau, Nere, qué full! ¡Es una tragedia ahí, todo ciclada! ¡Que has pillado un curro! ¡Yonan, no lo flipes! ¡Que solo cuida a la Elena Noeste un par de tardes! ¡Que necesito ahorrar para algo más importante! ¡Ponerme tetas nuevas! ¡Guau, chaval! ¡Qué guapo! ¡Que la Nere tiene un curro! ¡Bueno, sí! ¡Que necesito que cuides del bebé un rato! ¡Que tengo que irme a casa a la Yanira a ponerme otro piercing! ¡Fijo, fijo, fijo! ¡El Yonan va a cuidar al niño este como si fuese el hijo del Bindi y es él! ¡No lo entiendo, Chauri! ¡No sé por qué no se duerme! ¡Si le he metido ahí dos Red Bull en el biberón! ¡Ponle un poco de música! ¡Eva, que se relaje! ¡Yonan! ¡Que ya es la hora de que vengan sus viejos! ¡Podemos ir a partirla! ¡Que ya es miércoles! ¡Empieza el fin de...! ¡Ya estamos aquí! Muchas gracias por cuidar de nuestro niño, Nerea. Y perdona si hemos llegado tarde. Es lo malo de no tener coche. ¡Eh! ¡Que no tienen buga! ¡Atiende, Chauri, que esta peña es una ful! ¡Está claro que no están ahí preparados para educar a un crío! ¡Yonan, dale esa al crío y vámonos a partirla, eh! ¡Yonan no va a permitir que esta peña todo chunga se quede con su bebé! ¡Corre, Chauri! ¡Franquil, Junior, que el Yonan no va a dejar que esta peña chunga te raye la mente! ¡Yonan, pavo, que son sus viejos! ¡Tienes que devolver el bebé! ¡No lo flipes, Chauri! ¡Este bebé la parte! ¡Ya verás cuando vayamos al chicharro! ¡Vamos a ser los putos amo! ¡¿Sabes cómo te digo?! ¡Atiende, Chauri, y el coche del Yonan la gripao! ¿No hueles ahí como a goma quemada? ¡Chaval, que el bebé huele todo mal! ¡No sé qué le pasa! ¡Tranqui, Junior, que vamos a llevarte a un pavo que sabe resolver estos problemas todos chungos! Como mecánico experto creo que he descubierto el problema. El crío se ha cagado. Tenéis que cambiarlo. ¡Buah, chaval, ¿y dónde consigo yo otro Yonan Junior? Digo los pañales animal. Y por el consejo solo os voy a cobrar 50 de tus. Sin IVA. ¡Ey, precio amigo! ¡Tú sí que eres un colega, pavo! ¡Este bebé es una ful! No va a tosiclao, no la parte bailando y encima se ha cagao. ¡Tranqui, Yonan! ¡Que he leído en un foro de Internet que esto es mazo fácil! ¡Primero, hay que quitarle el pañal! ¡Buah, chaval, ojalá estuviese aquí el bimbie es el que controla mazo el tema! ¡No te confundas, pavo, que te destruyo! ¡Chori, tu idea de llevarnos al bebé ha sido una ful, así que nada, te toca devolverlo! ¡Es el puto amo! Pues al final los viejos de Junior eran una peña ahí, todo preocupada por su hijo, ¿me entiendes? Ya te digo, ¿me han denunciado por secuestro? No te preocupes, Chori, que 10 años se te van a pasar. ¿Sabes cómo te digo? ¡Pijo, Yonan! ¡Eres el puto amo! ¡Vamos! ¡Vamos!